A partir del principio, que hay que señalar que la agricultura cubana actual no logra satisfacer las necesidades de la población. Un tema que lo conocemos, que lo analizamos y que nuestra población, por supuesto, lo expresa en cada uno de los análisis que hacemos y en la vida cotidiana nuestra. Por lo tanto, hay insatisfacción de las demandas de la población. Y se dio la orientación por la dirección del gobierno de hacer un diagnóstico de qué es lo que ha pasado en la agricultura cubana en los últimos 10 años. De manera integral evaluamos todos los programas de la agricultura, los programas, más de 20 programas de la agricultura, cómo se ha comportado en el transcurso de estos 10 años, cuáles son los problemas que han tenido, qué reflejos han tenido en la sustitución de importaciones. Por lo tanto, evaluamos ahí un grupo de dificultades importantes en ese diagnóstico, que estuvieron reflejadas en problemas estructurales, problemas organizativos, problemas productivos, socioeconómicos, que debilitaron la misión de este sector. Sí, porque también tenemos que decir que hay un grupo de problemas, además asociados a lo que hemos explicado anteriormente, que también están presentes en este sentido. De los principales problemas estructurales está el sobredimensionamiento de las estructuras. Mucha cantidad de personas en estructuras estatales y empresariales, a lo que nosotros llamamos la burocracia, mucha gente en la cual trabaja, que hay que disminuir esa cantidad de compañeros que hoy hay que minimizar eso. No se separan las funciones estatales de las empresariales a todos los niveles de la agricultura. Excesivos intermediarios que abandonaron la función de producir, que generó encarecimiento innecesario entre el productor directo y el cliente final. Un grupo de nuestras empresas abandonaron la producción, después vamos a ver alguna información en relación a eso, se convirtieron ya en intermediarios de prestación de servicios que encarecían un grupo importante de los costos. Excesivos trámites burocráticos, tema que ha sido planteado por nuestros campesinos, y además presente en esto en la entrega de tierra y falta de control en su utilización. Yo creo que aquí hay un elemento también subjetivo en el cual está presente. Ahora, también los productivos se evaluaron en un grupo de dificultades. La baja productividad de las diferentes formas productivas, a partir también de la introducción, poca introducción de los desarrollos de la ciencia y la técnica, la utilización de semillas con más calidad, el vínculo directo con el desarrollo de la ciencia y la técnica. Limitada aplicación de todos estos resultados ha llevado a que no tengamos los resultados en medio de las condiciones económicas que hoy trabaja el país. Por lo tanto, no hemos buscado un grupo de alternativas a estos problemas que hoy se presentan y que, pudiéramos decir, han incidido en no poder tener estos resultados. Gracias.